Foto, especial el presidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Nacional, René Juárez Cisneros, designó este lunes a nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, a fin de fortalecer las tareas del partido y en especial, la campaña del candidato presidencial, José Antonio Mid Curibreña. Con ese propósito, nombró a secretarios generales adjuntos a la presidencia, al senador Manuel Cavazos Lerma y a José Encarnación Alfaro Cázares, y como subsecretarios de operación política a Enrique Martín y Castillo y a Ramiro Ramos Salinas. Juárez Cisneros reconoció que los nombramientos tienen el propósito de fortalecer las tareas del partido, la campaña presidencial y las candidaturas de los demás cargos de elección popular de ese instituto político. Las designaciones recaen en PRIistas de probada militancia, quienes con su experiencia y conocimientos respaldarán las acciones que emprenderá el PRI para obtener el triunfo en las elecciones del 1 de julio próximo. Manuel Cavazos Lerma es senador de la República por Tamaulipas, ha sido diputado federal en dos ocasiones, delegado del CEN en diversas entidades, presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios, secretario general adjunto de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, NOV, y secretario de Acción Electoral del PRI. José Encarnación Alfaro Cázares ha fungido como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PRI, como diputado federal, secretario técnico de la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados y delegado especial y general pirista en 16 estados de nuestro país, Enrique Martín y Castillo ha sido diputado federal y presidente municipal de Taxco, Guerrero, presidente del Comité Directivo Estatal, de, en dicha entidad, delegado con funciones de presidente del partido en Baja California Sur y delegado del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria en ocho entidades, Ramiro Ramos Salinas, ha sido director de Vinculación Ciudadana de Nuevo Laredo, director de la Secretaría Técnica de Evaluación y Seguimiento, y subsecretario de Transporte Público en el gobierno de también.